Música Hey que tal chicos, espero que estén muy muy bien Como pueden ver hoy jueves 25 de agosto Apple nos sorprende con una nueva actualización de seguridad iOS 9.3.5 acaba de ser liberado para todos nuestros dispositivos compatibles con iOS 9 Una actualización muy muy pequeña Pero que según su descripción se recomienda instalar iOS 9.3.5 a todos los usuarios Ya que proporciona una actualización de seguridad importante para el iPhone y el iPad Ok, es una actualización que pesa tan solo 36 MB para el iPhone SE 28 MB sin pelo para el iPhone 5 Entonces es una actualización muy muy pequeña Vamos a actualizar esta versión, vamos a ver si nos trae alguna mejora en cuanto al rendimiento La velocidad y la fluidez del sistema Y cuáles son esas mejoras en la seguridad que nos ofrece Vamos a instalar esta versión para ver que tal funciona Y ya les estaré trayendo los revisados correspondientes en los dispositivos compatibles Bueno chicos pues iOS 9.3.5 acaba de ser liberado para nuestro iPhone y iPad Vamos a ver que tal funciona esta versión Vamos a instalarla en ambos dispositivos para ver que tal se maneja Yo soy Alejandro, cualquier duda en los comentarios Y pues los invito a seguirme en mis redes sociales Para que estemos al pendiente también de las mejoras de iOS 9.3.5 Y que por cierto ya en unas semanas también se estrena el iPhone 7 La liberación de iOS 10 ya oficial Entonces pues nos sorprende iOS 9.3.5 Vamos a ver que tanto mejora esta nueva versión Nos vemos en un próximo video chicos Bye